Para ayudarnos a entender un tema, lo mejor es consultar a los que conocen. Ahora vamos a dialogar con... 19 minutos ya han pasado de las 3 de la tarde y claro, ustedes saben que justamente ayer se conocieron los resultados finales de las elecciones Paso 20-23, donde la diferencia entre los tres principales, hablamos de Millet, de Bullrich y de Massa, se achicó drásticamente, pero bueno, sigue siendo primero en este caso Javier Millet. Hay alguien que se dedica justamente a través de su consultora, que es Javier Miglino, lo tenemos en línea, el expresidente de Javier Miglino y abogados y director justamente de la ONG Defendamos Buenos Aires, a quien ya lo tenemos en línea y le vamos a preguntar sobre este tema. ¿Qué tal Javier? Buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre. ¿Cómo estás Romina? Buenas tardes. Muy bien Javier, muchísimas gracias por atendernos aquí en Hora 15, por Ecomedios. Yo recién mencionaba cómo se ha achicado en este caso Millet, que ha sacado un 29,86% de los votos, Patricia Bullrich un 28% y Massa en este caso, por Unión por la Patria, un 27,28%. De acuerdo Javier a esta intención de voto que ustedes habían hecho la encuesta en este caso presidencial, también dio en ese orden, pero digamos que Javier Miglino había dado en su momento un poquitito más arriba, ¿no es cierto? Cerca de 40, Javier. ¿Les había dado? Contanos. No, mira, el tema es así, Romy. Esos resultados que vos decís son las PASO puras. Nosotros en las PASO lo veíamos con un 32% a mi ley. 32, bien. 40% es lo que tiene hoy. Es peligroso en un momento de campaña tan fuerte, tan duro, ponerse a mirar para atrás. Lo que pasó, pasó. El pasado ya no existe más, ya no está en nuestras manos. Y no voy a hacerte una acalorada defensa. No, pero te entiendo, te entiendo. Pero vos sabés a qué me refiero. Seguro. Estamos en una campaña, mirá, es importante que Patricia Bullrich lo sepa, es importante que Sergio Massa lo sepa, y por supuesto Javier Miglino es lo que lo sabe. Estamos en una campaña distinta en los últimos 40 años de democracia. Los tres todavía, los tres todavía pueden ganar. Claro. Nunca pasó. No, nunca tan parejo, ¿no? Dentro de todo. No, nunca pasó. Los tres pueden ganar. Mirá. Pero claro, gana el más inteligente, Romy. Gana el que tiene las ideas más inteligentes, el que emocionalmente le llega más a la gente, el que no mira para atrás porque la película de las PASO ya pasó, es como que a vos te digan, andá a ver la película que viste y te gustó, ¿no? Pero que te la van a ver otra vez. Claro. Es un martirio. Seguro, tal cual. ¿Comprendés? Es verdad, sí. Entonces, yo les diría a aquellos que están, digamos, golpeando con ese tema, tomen en cuenta que no le hacen un favor a los candidatos, por lo menos a los menos votados. A Javier Milay, por supuesto que le hacen un favor. Claro. Pero a los menos votados no les hacen un favor mirando esa película porque si no nos vamos a poner a analizar por qué Alfonsín le ganó al Uder en el último minuto prácticamente. Seguro, claro, claro. ¿Me entendés? Tenés razón. Es un tiempo, te digo, no hay recetas mágicas, Romy. Yo leía, por ejemplo, que a Patricia Woodridge la va a beneficiar supuestamente mucho el señor Carlos Melconian, la UCR y la presencia de Macri. Y eso hay que analizarlo con frialdad y decir, la UCR no existe, o sea, la UCR no hace ganar a nadie, sino la UCR ganaría por sí misma. ¿Comprendés? Claro. El señor Carlos Melconian, si bien es un hombre talentoso, es absolutamente desconocido. La gente en la calle, porque esto hay que decirlo, ¿no? Sí. Javier Miglino y Asociados, que es mi consultora, que no es Miglino y Abogados, que es el estudio que abrió mi abuelo. Ah, mira. Yo la vez pasada lo expliqué. Hace unos años agarré una plata y dije, bueno, vamos a hacer algo diferente, que se llama muy parecido, porque al fin y al cabo, Javier Miglino y Asociados suena parecido a Miglino y Abogados, pero Miglino y Abogados es el estudio que yo manejo también, que heredé de mi viejo y de mi abuelo. Vale la aclaración. Javier Miglino y Asociados, perfecto. Ambos abogados de la UBA, como yo, ¿no? Bien. De la Universidad de Buenos Aires. Y Javier Miglino y Asociados sí es mi consultora. Perfecto. Y tiene la característica de que hacemos las encuestas en la calle, Romy. Claro, presenciales, digamos, ¿no? Claro. Le preguntamos a la gente. Bien. No lo hacemos por teléfono, no lo hacemos por internet. Claro. Entonces, es como con Romina. Estamos hablando así y nos reímos y por ahí incluso nos enlojamos un poco también con algo, pero siempre llegamos a una linda conclusión de decir, bueno, esta persona me está diciendo, es muy difícil que te mientan 10 al hilo cara a cara. Por teléfono, sí. Seguro. Por internet también puede ser un troll. Claro. ¿Comprendés? Entonces, te decía, y Carlos Melconian, más allá de tener un excelente peinado, una buena tintura, la gente no lo conoce, no sabe si sus ideas económicas son buenas o malas. Claro. No es el economista, digamos, reconocido. La gente sabe de quién se acuerda, Romy. Se acuerda de Domingo Cavallo, que creó el plan de convertibilidad, tuvo éxito al principio, fue odiado después, hoy está como 50-50. Y después te diría, bueno, Massa no es economista, Massa se metió de ministro de Economía, pero no es economista. Seguro. Entonces, al día de hoy, la gente, ¿de quién te habla como economista? Y de mi tocayo, mi ley. No te hablas de otra persona, ¿comprendés? Entonces, eso es importante que si Patricia Bullrich quiere ganar, tiene que de alguna manera instalar por qué el señor Melconian. Claro. ¿Comprendés? Exacto, exacto. Y en tercer lugar, lo de Macri, la presencia de Macri. Sí. Y en este momento, la presencia de Macri, no sé si no le resta incluso a Patricia Bullrich, porque Macri ya tuvo su tiempo, Macri ya fue presidente y demás, y fue una figura conocida, presidente de Boca Juniors, jefe de gobierno de la ciudad, un tipo con una familia hermosísima, su mujer aguada, su hija Antonia, sus otros hijos, un millonario, entonces, todo eso que yo te mencioné recién, de alguna manera la gente dice, y Patricia Bullrich, ¿qué es? ¿Qué es? Y bueno, ella es una política, ¿comprendés? Entonces, pero si vos tenés, es como si estuviéramos hablando, por ejemplo, vos tenés, vos sos Romina, periodista conocida, estás en la radio y demás, y hablamos de tu prima que, no sé, es docente. Entonces hay que explicar, no, bueno, es docente, pero ganó un premio, ¿me entendés? O sea, me parece que ahí Patricia Bullrich tendría que ser inteligente y decir, bueno, a un costado y voy por todo. Ahora, el tiempo pasa, Romy. No, seguro, y más que estamos ya muy cerquita, ¿no?, de octubre. ¿Vos por qué, Javier, creés que hubo a lo mejor tanta diferencia, no con el resto de las consultoras, no con la tuya, digo, vos estuviste mucho más cerca que el resto? Digo, ¿por qué creés que esto sucede? Por lo que te dije recién, nosotros somos emocionales, yo le digo a la gente, nuestro trabajo es trabajo hormiga, entonces si alguien te corta el rostro, si alguien, listo, pasa de largo, no hay ningún problema, a la semana nos vuelven a ver, entonces por ahí ya la persona se acerca mejor, y por supuesto que hay mucha gente que dice, anda y contestale a tal, porque aparte es un buen tipo que si, por ejemplo, vos tenés un problema de inseguridad en Rafael Calzada, él después cuando habla en la radio va a decir, ojo que en Rafael Calzada está pasando esto, esto y esto, ¿comprendés? Entonces, de alguna manera nos compramos a la gente en el buen sentido. No, no, seguro, pero siempre la empatía que, digamos, genera lo presencial no es lo mismo. Y esas cosas nos dieron, Romy, que por ejemplo, viste, decían, el tsunami o el terremoto, mi ley, para nosotros no fue ni un tsunami ni un terremoto, fue una cosa escalón a escalón. Todas las semanas íbamos viendo cómo había mi ley, iba progresando, claro, incluso lo aclaramos cuando se hizo una operación que al final terminó siendo catastrófica para los otros candidatos, la operación de decir, no, mi ley vende candidaturas, y hagamos una causa en Comodoro Pi, qué sé yo y demás. Y le dijimos a, digamos, a las demás consultoras, lo publicamos, que a la gente no le gustaba eso. Primero, ¿por qué? Porque todos los candidatos del 1983 a hoy vendieron candidaturas, todos. Todos los candidatos presidenciales lo hicieron y no hubo ninguna causa penal. Y segundo, porque de alguna manera lo victimizaban a un tipo que es un outsider, que quiere empezar de cero y demás, y de esa manera le dan su apoyo. Es como que vos decís, bueno, ¿sabés qué? Tipo Napoleón por la parte, cuando acusaban algunos de sus oficiales de corrupción. Mirá, yo estaba a punto de mandarlo al pilotón del mutilamiento. Pero después de que vos lo acusaste, Napoleón decía, chao, se me pasó todo. Y la gente es como que piensa eso, dice, yo estaba con bronca con mi ley, pero después leí que le hicieron una causa penal. Y eso le hizo subir cinco puntos. Así como después Patricia, cuando lo defiende a Macri, que a Rodríguez Larreta dice, Macri fracasó y demás. Y la gente que lee, Romy, la gente lee Rodríguez Larreta, que hemos fracasado a Macri. Entonces yo me decía, pero ¿cómo? Si Rodríguez Larreta siempre fue el carete de Macri. Entonces ahí la gente dijo, no, lo que hizo Patricia de defenderlo a Macri es lealtad en todo sentido, es una persona que tiene código, es una persona respetable. Entonces automáticamente Patricia Bullrich pegó un salto de siete puntos y nunca más Rodríguez Larreta tuvo chance. Claro, claro, claro. Y quedó fuera. Javier, seguramente nos vamos a volver a contactar luego de octubre. Así que te agradecemos muchísimo por esta entrevista aquí en Hora 15. Bueno, un gusto. Ojalá que antes de octubre. Seguro, seguro antes, pero por las dudas como para qué. Porque todavía falta un montón todavía para... Sí, ir preparándonos, ir preparándonos. Javier, muchísimas gracias. Sé que tengas buena tarde. Que estés muy bien, Romy. Igualmente, hasta luego. Hablábamos con el doctor Javier Miglino, presidente de Javier Miglino y asociados, director de la ONG. Defendamos Buenos Aires.